...pionista espírico, pero siempre enfocado en un día poder hacer un disco del género que amo, sí, aunque era un poquito complicado por lo costoso que es hacer el género en el país, pero las cosas van llegando en tiempo de Dios y ya estamos en el camino y estamos felices y contentos con el apoyo del público y de los medios de comunicación, pero principalmente con el soporte espiritual de Dios. ¿Quiere decir que Mario no llegó fácil a este mundo de la música? No, 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 para nada fácil y me gusta así porque yo soy de los que entiendo que las cosas que llegan fácil, fácil se van. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya te olvidé, háblanos de esa salsa que me encanta. Bueno, ya te olvidé, viene siendo como ya mi carta de presentación, cuando vamos a los lugares a cantar. Primogénita. Sí, como cuando vamos a, bueno, mi primogénito fue, será la última vez que es un tema inédito, autoría de un amigo y mía, pero ya te olvidé fue lo que yo le dije a Dios, dame un tema. Entonces, una noche me acosté, soñé en una fiesta de los sabrosos que hace rato que no están y cantaban, ya te olvidé. Y cuando me levanté dije, este es el tema. Entonces llamé a Wendell Medina, que es mi productor, y le dije, Wendell, el tema es Ya te olvidé. Y ahí están los resultados. Ok, qué bien. Y cuéntame algo. Sabemos que ya tú cantas salsa, pero ¿te gustaría hacer una primicia de cantar otro género que no sea salsa? ¿O te sientas más cómodo con la salsa? Bueno, mira, yo trabajé en hoteles y restaurantes y bares como cantante por mucho tiempo, y el que canta en esos lugares tiene que cantar de todo, hay todo tipo de público. Pero yo siempre he estado enfocado en el género salsa, porque como ya saben, era bailador del mismo. ¿Ganaste las competencias? Y siempre, sí, muchísimas, muchísimas. Pero al final de la entrevista tú no vas a dar una demostración. No tengo problema, eso está en la sangre. ¿Cuántas competencias ganaste? Gané uno como unos cuatro primeros lugares, dos segundos y tres terceros, eso fue por allá en los años noventa y algo. ¡Wow! Pero la respuesta que no le concluí a ella, que cantaba de todo, siempre enfocado en la salsa, pero la mayoría de los salseros nos gusta cantar boleros, a mí me encanta cantar boleros. Una belleza los boleros, Lorena. ¿Qué estás promocionando ahora, Cristian? Bueno, comenzamos a trabajar un tema inédito de José Wilfredo Paniagua, que se llama Hazle Saber. Ok, ese es el tema que tienes una pequeñita controversia con el salsero Gillo Sarante. Eso fue el martes 7 o 8, algo así. Nos hicieron una entrevista al compositor y a mí de la canción en el periódico El Día, donde habla sobre eso, donde le aclaramos al público que yo tengo un documento legal notarizado por un abogado, aquí está la parte de atrás del abogado, que me autoriza a mí el derecho, el compositor, de grabar esa canción. ¿Qué es lo que está pasando con este tema exactamente? Bueno, que el señor Gillo grabó la canción y la grabó primero que yo. O sea, eso es ante la ley 60066, que es la ley de derechos de autor, eso es peligroso, porque nadie puede grabar una obra inédita, virgen, sin el consentimiento de su autor. Eso es como que tú tienes un hijo y yo te lo robe. Claro. Eso es un hijo, eso es un patrimonio que dura 75 años para el compositor prescindir de ella o no prescindir, sino el Estado se queda a los 75 años, pero es un hijo tuyo, entonces no puede hacerlo sin el consentimiento. Y él lo hizo antes de yo, que tengo el derecho de hacerlo, lo grabara. Entonces, ¿qué procede ahora? Bueno, yo tengo, él también me afectó a mí como ya, como teniendo el derecho de cantar la obra. Yo soy un afectado también, un segundo afectado. Yo, en mi caso, si quisiera, pudiera demandarlo a él por... ¿Y por qué tú invertiste en la producción, en la canción? Por la palabra no recuerdo, se me olvida. Daños y perjuicios. Daños y perjuicios, específicamente, gracias. Pero yo no soy persona de eso, yo no sé, no es mi forma, eso no fue lo que mi madre que está en el cielo me enseñó. Yo no me manejo de esa manera. Fui al periódico, sí, porque sí quería que el público supiera que el tema es a mí que me pertenece y no a él. Pero no, yo no voy a demandar, pero es posible que el compositor lo demande según tengo entendido. Ay, ay, ay. Pero ustedes aún no se han sentado, o sea, tú no has tenido la oportunidad de hablar con él y de dialogar sobre lo que ha pasado. Mira, cuando yo fui a promocionar por primera vez el tema a una asociación de DJs, me encuentro con que el tema ya lo había grabado. Me encuentro y me sorprendo. Entonces, ese mismo día yo me junto con él, con el señor Gillo Zarante y con Araceli Mateo, que es su esposa y su manager. Entonces, quedamos en un acuerdo de que ellos no iban a mover el tema en ningún lugar, ni en YouTube, ni en redes sociales. Ah, porque ya ustedes se van reuniendo. Nos reunimos, pero a las dos o tres semanas, yo me percato que el tema anda en siete u ocho páginas de la más fuerte de aquí. De las páginas que la gente entra y en dos días hacen 15, 20 mil descargas. Digo, oh, pero esto no está bien. Entonces, cuando me comunico con la señora Araceli Mateo, por WhatsApp le dejo un mensaje, que ahí lo tengo grabado, diciéndole que, por favor, yo quiero que ella colabore conmigo y hable a las páginas para que retiren el tema, porque el compositor está muy incómodo y está hablando de demanda. Ella parece que entendió que yo dije que yo la iba a demandar. Entonces, no fue así. La señora, responsablemente yo, me llamó para atrás de muy mal forma y se expresó como si yo era un niño. Entonces, yo le dije que el niño yo tenía uno y que no, y que ella me había faltado el respeto. Me dijo que le diera el número del compositor y yo le dije que no, que ella me había faltado el respeto a mí, que lo consiguiera. Entonces, nada. Luego yo le dije que me excusara, que yo iba a demandar al compositor por darme un documento a mí y parece ser que se lo dio a ellos también. Y ahí ella entonces volvió y me llamó como más tranquilita. Pero ya yo no tengo que ver con nada de eso. Yo no tengo problemas personales ni con ella, ni con Gillo. Yo no tengo enemigo a nadie en esta tierra, Dios lo sabe. Pero me sentí muy mal, porque después que ellos me dieron la palabra, entonces el tema aparece en todas las redes sociales. Yo mismo soy un admirador y un seguidor de Gillo. En los programas anteriores siempre me entrevistaban y cuando me preguntaban por los artistas, él lo sabe. Los artistas del género yo siempre lo mencionaba a él por su forma de ser como ser humano, tremendo y todo. Pero aquí hay una situación que ya está afectando mis intereses. Tú la puedes promocionar en las radios sin ningún tipo de problema. Yo puedo promocionar en las radios, tocar en la televisión, tocar en fiestas, él no puede. El día que yo hablé con Gillo, yo le hablé de un posible junte y él me dijo que sí, que podía ser posible. Y yo no tengo problemas personales con él. Podemos llegar a un acuerdo de que ese tema lo saquen de las redes. Ya el compositor y él, eso es una cosa de ellos. Pero yo no tengo nada en lo personal. Lo único que yo quiero es que el público sepa que ese tema es mío. Claro. Yo creo que ya lo saben. Y por ahí supe que el secreto escribió en su Instagram como que íbamos a hacer un featuring. Pero bien, ¿no? Sí, sí, sí. Un dúo súper espectacular. Eso me está diciendo la gente. Yo de hecho lo vi en su Instagram de secreto. ¿Quién es la producción terminada? La producción está terminada, nueve temas, dos inéditos y siete adaptaciones. ¿Y dónde la podemos conseguir? ¿En qué página? Aún no están todos los temas disponibles. Ok. Pero hay algunos de ellos en YouTube y en páginas. Está Ágiles Saber. Está Será la Última Vez. Está Ya Te Olvide. Me encanta. Y Amnesia de José José, que lo grabé también. Ay, bella esa canción. Para todo ese público que te sigue, cuéntanos de tus redes sociales para que te puedan seguir. Yo soy Cristian Bici. Para las admiradoras. Yo soy Cristian Bici en Instagram. Arroba, yo soy Cristian Bici en Twitter. Y Cristian Bici.50 en Facebook. Y un consejito para finalizar ya la entrevista. A todos tus seguidores que quieren cantar, que quieren ser como Cristian Bici. ¿Qué tú le aconsejas? Bueno, mi consejo es que lo primero es que hay que tener una fe firme. Porque sin eso no hay posibilidad. Dios todo lo toca y todo lo mueve. Y tener una actitud positiva. Y decir siempre, si yo tengo fe, yo puedo y voy pa'lante y nadie me detiene. Amén. Ay, que bueno. Así mismo, ustedes saben, señores, que nos están sintonizando. Este es un exponente nuevo. Aquí darle todo el apoyo que él se merece. Porque nos está dando su música de máxima calidad. Continuamos con más en el contenido de Escala TV. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorada. Y aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijeron.